Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel Hola, Susurros Hola Yo tengo la 1, ¿no? Una mañana de compitas con susurros me encontré Llevaba el carrito lleno e iba a comprar otra vez En cada tienda que hay y de aquí a Sebastopol Susurros las investiga y así compra mejor Voy con susurros a bazares y tiendas de esclavos Ir con susurros es lo que me gusta más Es mucho curro para susurros Si yo le puedo ayudar Le llevo bolsas y paquetitos Para que compre mucho mejor Le llevo bolsas y paquetitos Para que compre con más de amor Mira, hoy os traigo un haul de compritas variadas Porque lo de AliExpress me está llegando con cuenta gota Pero con cuenta gota, ¿eh? Y entonces, pues, hice uno Y me faltaban cosas por llegar Que me llegaron al día siguiente Lo aducía ese vídeo Pero después me han vuelto a llegar cosas Hoy me ha llegado otra cosita Y entonces, todo son compras de AliExpress De bazares y de una tienda china Que han abierto aquí Que bueno, no está mal Pero no deja de ser una tienda chinita Y no es un bazare Tiene una franquicia Algo así como el Tiger Sí, parecido al Tiger Y nada, que quería enseñaros Lo que me ha llegado de AliExpress Me han llegado con la de hoy Seis cositas Mira, lo primero que me llegó Que lo enseñé el otro día en el directo Pero para que no haya estado O no lo haya visto Porque dura una hora y media Y es verdad que en el directo Como se interactúa y tal Pues los tiempos no son los mismos Que en un vídeo convencional O al uso Entonces, pues, quería enseñaros Me llegó este molde para resina Que trae los botecitos Tres pequeños, medianos y grandes Tipo Chanel Y yo he subido fotos al Instagram Por si queréis pasaros Pero hice el mediano Y lo hice con sobras Que me quedaron de hacer resina Veis, hice este Esto no es resina Es porcelanato Creo que le llaman O algo así Veis, mira Me quedó un poquillo blando Pero vamos Que vale Que no se pega Ni está pegajoso Ni nada Este sería este Veis Que es este Y después Ya con resina Resina Que el otro día hicimos Y me sobró Hice este otro Que yo lo he decorado O lo he adornado Así Es igual El mediano Va así Esto cuando se hace Se hace boca abajo Vale Bueno, ahora lleva el adornito Y tal Pues me salieron estos dos Creo Uno lleva corazón Y el otro lleva purpurina dorada Y están hechos Este Concretamente es el mediano Pero hay más grande Y más pequeñito Este Después me llegó también Que estaba loco Porque me llegara Yo me creí Que había pedido un saco De verdad Y al final Me había pedido esto Que es como Como un azucarero Que también lo enseñé En el directo Incluso le dimos Una capa de Hice resina Que de ahí fue De donde me sobró Esta Que pasé esta Le eché La purpurina dorada ¿Veis? Pero yo Estábamos haciendo esta Y hoy pues Ya está hecho ¿Veis? Es como un joyerito Un azucarero Bueno, no sé Para guardar Joyitas ¿Vale? Y esto sería así Se llena por aquí Y este así Se llena por aquí O sea que todo esto Va macizo de resina Se lleva un montón De resina Después lo que tenía Yo que decir Es que esto Al echarle la resina Lleva tantísima resina Pues que se Esto sí aguanta Porque esto es un encofrado Y está bien Pero este Como que Se descuadra un poco Y bueno Después a la hora De que esto realmente Uy Que se le pegan a esto Los pelillos Y mi nana Que estamos en verano Y no para de soltar pelillos Mi nana y yo ¿Veis? Y esto va así ¿Cómo salió este? Os lo voy a enseñar Quedó así ¿Veis? Y yo El otro día Pues lo metí aquí Porque dije Bueno, no voy a meter Porque no cogía ¿Veis? Jesús, Jesús Exacto Esto es ¿Veis? Que esto es Macizo, macizo Esto no Aquí Pues coge Los chicos Y los grandes Yo que sé Pero después Esto se deforma un poco Y entonces yo cogí Y lo hice Bueno, esto es que Es más largo que esto ¿Veis? Y quedaría así No entra así Clac ¿Veis? Y yo lo puse así Dije yo Bueno, a ver si Cuando estaba todavía Un poquito tierna Dije Bueno, a ver si Y tan poquito tierna O sea Mirad, por aquí Le pide un pellizquillo Pero bueno Eso no pasa nada Y bueno Así fue como me quedó Es verdad que por aquí Se le ven como un poquito De burbuja Pero ya me diréis vosotros Cómo le vaya a pasar por aquí Una antorcha Es que no se puede O sea que hay que tener Mucha paciencia Y quedaría así ¿Veis? Yo lo he hecho En tres tonos de azul Azul más intenso Más clarito Y más clarito todavía Bueno, a mí me gusta Cómo ha quedado La verdad Pero es verdad Ya os digo Que no cierra A presión Ni mucho menos Queda así Y con lo que me sobró De esta resina Aunque parezca mentira Echándole los pigmentos Parece hasta Verde Parece hasta otro tono Pero es el mismo Quedó así Bueno, pues este Es este Después me llevé Un desengaño Porque pedí un troquel Para hacer un topper Y me llevo esto Que mirad Esto es una perchita Chiquitita Mirad Más chico que una perchita Vamos Esto No lo pidáis Porque esto es un engaño A bobo La verdad es que son caros Yo lo vi barato Claro, barato Pero mirad Que chiquitito Y pedí este Que valía un poquito más caro Y este ya es más normal Este lleva aquí En medio un corazón Lo tengo que troquelar Y Y es más normalito Bueno, pues este Y por último Ese mismo día Me llegaron Cinco Bueno, un sobrecito Con cinco cucuruchitos Esmaltado Con un brillantito Son muy monos Mira Y vienen cinco Y son muy, muy monos La verdad es que sí Son muy graciosos Y hoy Que ya Yo digo yo Bueno, pues ya Mira Llega un momento Que ya digo Mira Que venga Yo ya no espero Ni a la cartera Ni nada Ya me ira Y ha llamado a la puerta Y era ella Y no se lo ha metido Que lo tenía ahora mismo aquí Y eran tan Aquí están Son veinte Y son unos charms De besitos Son muy monos Traen veinte No eran caros Mira Que mono Un rojo muy Muy subido Y traen veinte Me parece que son muy monos Muy bonitos A mí me han gustado La verdad Bueno, pues esto es Todo lo que hasta ahora De todo lo que me queda por llegar Me ha llegado de Aliexpress Y luego enseñaros Bueno, que pasé Por una tienda El otro día Que hay aquí Que cuando empezaron a abrirla Nos pensábamos Que iba a ser Teri Y de eso ni hablar Es esta tienda Esta Mi nicho ¿Ves? Japán No son chinos Son japoneses Y aquí Mira lo que compré ¿Sabéis qué es esto? Esto es un Un aparatito Que vibra Y da masaje En el contorno Para el contorno De los ojos Se carga con Con un puerto Ala, ya me estropea la uña Con un puerto USB Que ya está cargado Lo cargué ayer Mira Ya me da un pico en la uña ¿Veis? Se aprieta aquí Tiene dos velocidades Esa Y esta Que para y sigue Ayer lo probé yo Y a mí me ha gustado Y es para el contorno De los ojos Y costaba 12 12 euros ¿Vale? Viene con su cargador Y todo el cargador Que lo tengo Enchufado Para llevártelo de viaje Para darte masaje Este ¿Ves? Creo que este Pero no tengo varios Sí Este ¿Ves? Este es de ahí Y en esta tienda Por 3 euros Encontré Esta bolsita La había más cara La había hasta de 6 euros Pero a mí esta me pareció bien Mira el ancho que tiene Y costaba 3 euros Y dije Bueno, pues me voy a llevar una Para guardar Troqueladora Yo que por ejemplo Las troqueladoras de flores Las tengo en un bolso Las troqueladoras de círculo Las tengo de mayor a menor Pero todas juntas en una bolsa ¿Vale? Y compré esta Que me pareció mona Después vi Esto es charm Que en verdad son huellas de oso Porque son 3 ositos Los que lleva aquí Pero bueno A mí me gusta también Como huella de perro Y cualquier huella es bonita La verdad ¿Veis? Lleva 3 ositos Y sus correspondientes huellas Costaban 3 euros Y me las traje Y me encontré Este wasi Que es de perrito You can Yo perro Y también Valía 1 euro Que no puedo abrir Uy Mirad Otro trozo de uña De esmalte ¿Veis? Durmiendo Mirando Y lleva también mensajito Que pone Yeah You can ¿Veis? Y me parecía mono Y dije Bueno me lo voy a llevar Por un euro Pues este Tiene como el tiger Todo lo que quiera Pero Es más carillo Que el tiger La verdad ¿Veis? Y me traje este Que muy mono Y fue en esta tienda Después pasé Por los Por los bazares Y mirad Me compré Esta caja Me costó 3,95 Y es así La cogí en rosa Y me la llevo ¿Por qué? Pues porque para meter las cosas grandotas Había unas que eran doble Eran por aquí Y por aquí Pero no me terminan de llenar Porque como le metas algo Que coja por aquí Se te cuela Se te mezclan Y entonces cogí esta Tampoco que sea ninguna gran caja Mira el cierre Que bueno Tampoco vale una cara Y después A ver Encontré esta Que son para cosas Más chiquititas Perdón por el ruido Que son para cosas Más chiquititas Vienen plastificadas El cierre va así Hace clic clac ¿Veis? Y trae pues Un montón Pues trae 12, 13, 14, 15 15 departamentos Incluso Bueno yo aquí La purpurina No la guardo Porque La purpurina La lentejuela Porque Normalmente Me abultan más Pero bueno Están bien Y me parecieron monas Y a lo que voy Encontré esta agujita Para hacer los agujones Viene grande Mediana y pequeña Y cogí No sé si una o dos Pues puede que cogiera una Cogí estos plateados De imperdibles Y yo creo Que estas cosas ya están Es que Las tenían doradas Pero en plateado ¿No? Entonces dije Bueno pues lo voy a coger en plateado Y cogí estas dos Y después Mirad Encontré Estos charm Que son caracolas Vienen 2, 5 Y me parecieron Bonitas Son en color plata 2, 3, 4 y 5 Si Traen 5 Esta otra Que también me parecieron Graciosas Esta traen Una menos 4 Mirad Encontré Estas tortuguitas En plateadas Pero mirad Que chiquitillas son Son súper chicas Y vienen un montón Aquí por lo menos Pues estimó yo Que alrededor de 20 Y son muy monas Las cogí Estrellitas de mar Sin matar a nadie ¿Veis? En color plata En dorada No había nada Mirad Volví a Cogí también unos dorados Que no me acordaba Cogí esta perla Solamente trae una Y es súper gordota No No trae más Y la quiero Porque en el molde De silicona Que os enseñé La otra vez A ver si lo encuentro Porque lo tengo Todo liado aquí Porque estoy haciendo Paquete Es esta La concha esta Estaba ahí Aquí pegada ¿Veis? La va ahí Aquí pegada Ya tengo las patitas También apartadas Por aquí Para ponerle Sus patitas ¿Veis? Que son cuentecitas Mirad Y entonces Esta le pego Una aquí detrás Y dos aquí delante Tengo las tres Para pegárselas Y la bola esta Que irá aquí Así pegada Que me pareció Porque yo tan grandota No tengo Y aquí como no hay Teddy Las que vosotros habéis comprado Esas tan bonitas Celeste Pues yo hasta que no vaya A la península No la puedo ver Pero Encontré De la marca Art Accesorio Mirad Estos tulipanes Que son en añil Y un amarillito Muy pastel ¿Veis? Traen 10 unidades Y me parecen Súper chulas Cogí De esas Cogí una Después encontré Estas rosas Que llevan El centro celeste Un celeste También bebé Que me gustaron Vale Voy a abrirla El tacto Es súper bueno ¿Veis? Mirad que chulas Son súper bonitas Y el tacto Es súper Muy bueno Encontré ¿Cómo se llama esto? Corona Coronita Coronita Con un corazón En el centro Encontré Mirad que gracioso Estos corazoncitos En rosa Que también tienen Todos de la misma marca Mirad que mono Esto Lo voy a quitar Que esto no está bien Son chulísimos Mirad que mono Los corazones Y además Tienen un tacto Súper 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 Suave Encontré De estos De los corazones También cogí otro Mirad Encontré Que esta ya tenía Coronitas de esta Pero de este tono No Y entonces Pues La encontré Transparente Y dije Bueno Pues mira Traen dos Y son Así ¿Ves? Transparentes No tenía Y la verdad Es que nada más Que yo hubiera Además que quedaba Un paquete Y cogí Estas dos Son coronitas Así como Facetadas Y quedan muy chulas Mirad Encontré Que no me lo creía Ositos De la marca Igual Art De accesorio Art Accesorios Y vienen dos Y se parecen No tiene nada que envidiarle A las de J.I.E Y es súper chulo Este tiene hasta aquí Hasta pan de oro Mirad que chulo Y Mirad Ahí está el agujero ¿Veis? Se atraviesan por ahí Y son muy chulos Me gustan Y además Son como Tornasolado ¿Qué más? Mirad Encontré Otro sosito De la marca Up Esto Que pone Mi ¿Veis? Y son rositas Con enlacitos En teoría Son celestes Pero este Está desteñido Como que este Pero bueno Eso se puede pintar Pero mirad Y cogí Estos Que son muy graciosos La verdad Son más bonitos De estos Porque estos Son muy planitos Parecen galletas Que más Mirad Encontré De la marca Estas piruletas Que están En color Aquí viene un trozo De plástico Añil Y amarillo O vainilla Mirad que mona De momento Estas Y son muy chulas Y traen 10 Y son muy monas A mi este color Me gusta mucho Colo Añil Lavanda No Lavanda No Es más azul Lavanda Es más lila Pero es muy bonita Y compré También Estas Que son iguales Que estas Pero En rosa Y celeste Y traen 10 También Y de la misma marca De la marca Y de estas Como yo Creo que A quien se las voy a mandar No las tiene Pues Cogí Otro Porque si no Lo voy a enseñar En un hall de compra Entonces Cogí otra Y por último Que esto Si esto ya Lo tenéis Yo me creía que no Pero si Son estos Corazoncitos Veis Con el centro En rojo Yo tengo Con el centro En rosa Pero con el centro En rojo No estoy segura Si los tengo Pues será para Para un envío También Porque Para que quiero tanto Además Si las encuentro aquí Siempre puedo ir Y comprar Y no tengo que tener Aquí un almacén Que es lo que pasa Al final Entonces Como ya estoy Un poco harta De guardar Pues digo Bueno Si no Si lo tengo yo Pues Para regalarlo Y yo creo que nada más Que yo sepa Si Que yo sepa Nada más Esto va al reciclaje Del plástico Y lo otro Del papel Últimamente Estoy reciclando Hasta las bolsitas Estas Que las procuro Abrir bien No como ahora La he abierto Y lo que hago Es reciclarla ¿Cómo? Pues la meto Por ejemplo Esto es una bolsa Que tienen Por aquí Pero yo Voy a hacer Esto es para enviarlo Que este También lo he hecho yo Esto está pintado A mano alzada Con pigmento Y Diluido En resina UV Se pinta A mano alzada Y después Se mete debajo De la luz Para Que se vaya secando Y así quedó Aparte Le he puesto Piedrecita ¿Vale? Pero no mucha Esta vez Me he contenido Y Creo que De momento De momento Ya está Estoy esperando Que me lleguen Más cosillas De la lixpress Pero yo creo Que yo que sé Porque Correo te dice Que ya está En la puerta Y aquí no aparece La cartera Bueno Hoy me ha aparecido A traerme los labios Y antes de ayer Antes de ayer Creo que fue Si antes de ayer Antes de ayer No el otro A traerme Los heladitos Y lo Y lo que habéis visto Os iba a enseñar Pero es que Ya lo tengo envuelto Y listo Para enviar Que con Este Que ya lo habréis visto De antes Esto es Un molde De silicona Que vale Para hacer Un espejito De cortesía Y va tal que así Aquí Bueno Está colgado En Instagram Por si queréis A verlo Es arroba Susurro del papel Igual Entonces Aquí lleva Un espejito Que es Uno normal Y otro De aumento ¿Veis? Lo tengo aquí Ya vienen cortados Y tal ¿Veis? Entonces esto Se pone así Lleva dos Piecesitas Que Se me acaban De caer Que van pegadas Aquí Y aquí Están Mira Esta piececita Que va pegada Aquí ¿Veis? Esto se mete aquí Y por el otro lado Lleva otro Solamente Ojo Nada más que se pega La parte de abajo ¿Eh? Porque esto tiene que tener Juego para abrirse Y cerrarse Tengo que decir Que En el otro No le Aquí está la otra pieza Que iría aquí ¿Veis? Así A ver si me sale Ahí Y esto va Abierto y cerrado ¿Veis? Tengo que decir Que abajo no pasa nada Que le puedes poner El espejo Y aquí tiene sitio Para pegarle aquí arriba Un imáncito Si queréis Pero aquí casi No queda espacio Una vez que le pongáis El espejo Entonces Yo al otro No le he puesto imán Su dueña Si quiere Que se lo ponga Porque los imanes Que yo tengo Son gordos Yo he procurado Dejarle aquí El huequecito O sea Pegarlo más para abajo Lo que podía El espejito Para dejarle aquí Un margen Y que se le ponga El Lo diré El imán Pero el imán Tiene que ser de canto Y de canto Tan chiquitito Yo no sé Es que yo no tengo Imanes tan chicos Para que esto Hiciera clac Y se quedara Cerradito Porque si no No sé En el bolso Yo creo que se puede abrir Pero es que no Yo no tengo imanes Tan pequeñines Tan pequeñines Para ponerle Para ponerle ahí Ni de canto Siquiera Ni de canto Siquiera No sé cómo ¿Veis? Me hacen una castañuela También se puede usar De polvera Le ponéis aquí Unos polvitos Y aquí Bueno Y aquí le ponéis El espejito Uno solo Y ya está Este le eché Purpurina ¿Veis? Pero eso Que Que no sé yo De qué manera Vamos a ver Que cojan en este canto Y una vez que le ponga El espejo Y aquí Igual Que cojan en este canto Aquí se puede poner Aquí pegado Pero aquí no Porque aquí No tiene hueco Entonces Y me da miedo Metérselo Cuando se esté Haciendo la resina Porque se puede Colar para adentro Y ya entonces Ya sí que no pega Bueno Pues esto Esta sería La polvera Os he enseñado El azucarero O el joyerito Las botellitas De Chanel Tipo Chanel Y os he enseñado La Mi Esto Esto es que me gusta Un montón Incluso para Para jabón Me gusta un montón Lo tengo que pegar Terminado de pegar Y embalarlo Y después Mira No lo he subido Todavía a Instagram Hice esto Que vosotros me diréis Esto Que estos son Cabezas para llaves Aquí Se pone la llave ¿Vale? Este ya está hecho Esto es una Una concha Una vieira Una almeja Una ostra ¿Qué es lo que lleva Las perlas hijas? La ostra ¿No? Uy Pues se pega aquí Aquí con resina Posi Por ahí saldría La llave Y lo Bueno ya os lo enseñé En el otro Hall de compra Vienen las dos juntas Las grandes y las pequeñas ¿Ves? Y vale pues Para colgarse en el llavero Ya lleva El agujerito Hecho ¿Ves? Se pega aquí Y para abrir la llave Tenéis que tener cuidado A la hora de pegar la llave Porque muchas veces A la hora de meter la llave En el En la cerradura Cuenta también el cuello ¿Eh? Entonces tenéis que sacarlo Lo máximo posible Y si os queda hueco por aquí Rellenarlo con resina UV Y le dais Porque si no No va a entrar bien la llave Que a mí me ha pasado Lo digo por experiencia Bueno Hice esta Hice la huella de perro Que os la dejaré En Allí en 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 Instagram Y hice esta Que es la cabeza del osito No pude hacerla de más colores Porque no tengo más colores ¿Sabes? Entonces como no tengo más colores Pues lo hice de los colores que tenía ¿Veis? Y esto está hecho con pigmento Sin diluir nada Simplemente En el En el molde Lo pinté con los pigmentos El caballito de más Sí El caballito de más No está pintado en el molde Está pintado Ya una vez endurecida La resina de Popsi Con la resina UV Pues hice una mezcla Que no se seca Si no le da la luz ultravioleta O no la ponía al sol Y Y entonces fui pintando Y conforme iba pintando Metía debajo de la lámpara Y así ¿Vale? Y nada más Es que esta Probablemente Estas dos Van a ir Voy a ponerle por aquí Cinta de doble cara Y estas dos Van aquí también ¿Vais? Y es para hacer un regalo Pues nada más Ya está Ya no he comprado nada más Espero que os haya gustado Las compras Y mi obra de arte Y nada Nos vemos si Dios quiere En otro próximo vídeo Que espero que sea pronto Hasta la vista Cuidaros Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!